Autoridades departamentales en Oruro realizan diferentes inspecciones a los proyectos que traerán consigo desarrollo para el departamento, tal es el caso de la fábrica de cemento que espera sea entregada hasta el mes de febrero de la gestión 2019. Ya está concluido, seguramente habrán algunos detalles. Lo importante es que en el transcurso de los próximos días estamos reuniéndonos con nuestro hermano presidente Omar Alzaima para agendar la entrega de esta fábrica. Es decir, la puesta en funcionamiento que va a ser con motivos de nuestro aniversario del 10 de febrero. Estamos trabajando en eso, no es imprescindible, hay que trabajarla, sin embargo, a nosotros nos gustaría que las primeras bolas de cemento certificado se utilicen para la construcción de ese camino. Es nuestra sugerencia que seguramente tal vez lo tomen en cuenta. Estamos hablando alrededor de 25 millones de dólares aproximadamente. La primera autoridad del departamento en próximos días mantendrá reuniones con autoridades nacionales para iniciar con los trabajos de prueba de la fábrica de cemento y de esta manera poder ya elaborar productos los cuales puedan ser puestos a la venta verificando la calidad del mismo.